Bueno, de a poco, instalándome en mi nuevo estudio, hoy les traigo un unboxing de mis compras de Temu para la nueva casa. Acompáñenme a ver qué volucompras hice, y no tan volucompras, la realidad es que compré de todo para la casa y no me salió nada. Les voy a dejar un cupón de descuento en la descripción para que compren en Temu con todos los cupones posibles. Los dejo con el unboxing. Prendí el aire porque me estoy cocinando al espiedo acá, literalmente. Hace mucho calor, o sea, hace 25 grados hoy. Y son las 11 de la mañana. Y nada, todos los días se está haciendo así, 33 grados. Bueno, ya les estoy spoileando un poquito la casa. Igual esto es momentáneo, no va a quedar así. No sé si va a estar para el house tour, pero bueno, espero que no. No solo que es enorme el paquete, sino que pesa un huevo. Pero bueno, básicamente el 90% de las cosas para la casa las compré en Temu porque es mucho más barato. Hay que esperar un poco más, pero lo compré unos días antes de venir y ya. Compré este set de coladores porque me salía más barato comprarlo en set. O sea, literalmente me salió más barato comprar dos que comprar solo uno. Y me gustan porque son así, plegables, y no ocupan espacio. A mí me gustan las cosas que no ocupan espacio. Entonces es bastante duro igual la silicona, ¿no? Es blandengue, que eso está bueno porque no se te va a cerrar apenas la agarrás. Bueno, ¿ves? Uno chiquitito y este que es un poquito más grande. Que en realidad nosotros con uno estamos joya, pero bueno. Después, uh, esto es para mi oficina y para lo que será el cuarto de huéspedes barra la habitación de gaming de Lucas. Esto yo ya lo tenía, este tal cual, pero en otro color lo tenía ya en Italia. Y la verdad es que no me lo traje por una cuestión de espacio. Aparte, nada, salen dos mangos estas cosas. Pero bueno, un tachito así, chiquitito, de escritorio, en gris. Porque como verán, la casa está toda ambientada en gris, blanco, negro. Está bueno. Así que bueno, un tachito para cosillas, papelitos, así. Después. Ok, este también lo tenía en Italia. Salen centavos también. Para cuando haces tipo, no sé, patitas de pollo o papas fritas tipo picadas, metes acá, acá la aderezo. Yo le digo que son mis platos de sushi porque realmente para comer sushi están buenísimos. Para eso los usaba más que nada. Bueno, siguiendo con la onda plegable, tengo este balde que es tipo así. No es muy grande, pero está perfecto. Somos dos personas, o sea, no necesitamos tanto. Es más que nada para cuando querés ponernos una rejilla en lavandina, una onda así. No, no, es fantástico que sea todo plegable y de silicona. Me parece súper higiénico. Bueno, después. Este pasta voy a tener que lavar un montón hoy. Y detesto lavar, así que mal por mí, pero bueno, llegaron todas las cosas. Compré tres organizadores así para la heladera. Igual, nada, está bastante organizada la heladera. Como no conocía la casa, yo pedí y después de última se devuelve si no me sirve o algo. Bueno, acá hay otro plato de estos blancos. Compré dos. Uno para Lucas y uno para mí. Uy, está re buena, es re grande. Compré dos de estos también. Que son para poner el aceite y rocía el aceite como si fuera un spray. Nada, compré uno para el aceite de olivo, otro para el aceite normal. Como compramos la air fryer, que eso no se las mostré, después se las voy a mostrar en el house tour seguramente. Compramos una air fryer y me parece re práctico. O mismo para saltear. Creo que desperdicias menos aceite y es como si fuera una aceitera, pero más copada. Esto, ok. Esto es para poner una pelotudeza. Ah, viene como una esponja, no lo puedo creer. No sé que no. Esto es para poner acá el detergente. Entonces vos metés la esponja que, bueno, vino esta de regalo que es media chunga, pero bueno, yo le voy a poner la mía. Entonces apretás para abajo y va saliendo como la porción justa de detergente y no sé, me pareció más aesthetic. Que es lo que tenemos ahora que es el frasco de detergente. Después, estas son 200 millones de bolsitas, son 100 bolsitas. Como para tapar así, en vez de ponerle papel film, si querés guardar un frasco, un tupper, una pelotude, salió 80 centavos este me acuerdo. O menos. Son como, como cofias, viste, cuando te pones crema en el pelo. Bueno, así. Le voy a meter para acá. Toma. Este me parece muy práctico. Es para poner las llaves y es autoadhesivo. Entonces, no, lo voy a poner seguramente atrás de la puerta para colgar las llaves que ahora no tenemos. Esto pesa. Esto pesa y no sé qué es. Uh, esto está muy bueno y probablemente tenga que pedir muchos más. Estos son todos organizadores. Así de acrílico. Hay en muchos tamaños. Están bárbaros. Me gusta mucho el tamaño. Son tipo, no sé, para poner los cubiertos, organizar las especias, para poner en el baño. O sea, donde vos necesites organizar. Son todos así. Paren que saco uno. Así los muestro. Son todos así, transparentes. Parecería ser que ninguno llegó roto. Eso es muy bueno. Porque en las reseñas decían que a veces llegaban rotos, pero bueno, se ve que es a fe. Bueno, hay un montón de tamaños. Hacé más chiquitito. Y dije, bueno, si no es para el baño es para la cocina, si no para la habitación y si no para la aladeta. O sea, le encontrás uso a esto. Mismo tenemos un montón de cajones que están buenos para organizar. Después compré para el calor. Así. De ratán. Me gusta. Bueno, dos de esos. Esto vino medio como, le falta un poco de onda para armarlo. Pero es papel manteca para el air fryer. Compré dos de estos. No sé si el otro. Sí, está acá. Compré 100 porque estaban también en promo muy baratos. Y es para poner el air fryer y que no se manche de tanto. Después, bueno, unos cepillitos para las uñas. Esta que es así como para decorar. Que tengo tipo una velita, una plantita. Bueno, después voy a ver dónde lo meto. Pero está muy lindo. Un pizapapas. Yo te compro todo en temú, eh. Es lo más, o sea, realmente se los recomiendo. Tarda un poco en llegar. Diez días más o menos. Muy piola. ¿Esto qué es? Uy, qué bueno que llegó. Me viene muy bien. Compré dos también de estas. Compré esta cubetera con tapa. Que está bueno porque arriba le podés poner cosas y no te ocupa tanto el lugar en el freezer. Nuestro freezer es con cajones. Así que nada. Y está muy buena porque es de silicona. Entonces no se rompe. Tengo mala fama de romper cubeteras. Así que compré silicona para no hacer más mierda. Después, perfiladores de cejas. Un montón. Que los que tenía se los dejé a mi hermano en Italia. Estos son para poner en las puertitas de las alacenas. Y colgar tipo, no sé, la rejilla, la toalla. Y que quede más aesthetic. Bueno, acá son trapitos tipo repasadores. A ver la calidad. Sí, tipo repasadores normales. Son medio finulis. Tipo, esto que está acá. Se ve. Pero zafan para la cocina. Bueno, justo ahí lavar ropa. Me quiero morir porque los podría haber lavado. Los voy a tirar ya. Así es, polo la boca. Después, uh, estas scrunchies. También boludeces para mí que las incluen. Tuve que comprar scrunchies. Tenían brillito. Y nada, son re lindas. Tengo 800 igual, pero no sé, me gustaron. Me parecían re lindas. Con todo lo que les voy a mostrar, que es esto. El otro paquete. Y no sé si tienen que venir dos, tres paquetes más. Gasté menos de 100 euros. O sea, es muy barato. O después, esto también. Este lo compré en realidad para activar los cupones. No me acuerdo qué tres boludeces compré. Y esto salía a centavos. Son etiquetas para poner cuando congelas cosas. Bueno, le ponés la fecha del contenido. No sé si las voy a usar sinceramente, pero me salía re barato y para los cupones. Después esto. Es para poner las cucharas cuando estás cocinando. Y no ensuciar la mesada ni nada. Puedes poner acá una tapa. Y acá, bueno, cuatro cucharas. Está muy bueno. Más trapitos para limpiar. Así que le voy a poner un lavado de 15 minutos a todo esto. Está bueno el tamaño, no está mal. Tipo franelitas. ¿Cuántos vienen? Cinco, uno de cada color. Me hago como piña. Después esto, que la verdad, esto sí me parece una boludez. Es porque por cómo viene la mano lo voy a usar poco y nada. Esto es papel manteca ya cortado para el horno. Ya no está mal. Sirve. Pero la realidad es que cocino en estos días que casi va una semana. Estoy cocinando todo en la airfryer o en la sartén. O sea, el horno lo usé solo una vez que hice tartas. Re práctico. Recomiendo la airfryer. ¿Qué más? Ah, esta la tenía también en Italia. Y no me la traje porque ya estaba media baqueta. Es una toalla para el pelo. Para después de bañarse. Me gusta. A lavar. Después una cabina para hacerme las uñas. La mía se la dejé a mamá en Italia. Que ella también se las hace. Y me compré la misma. Espero. ¿No viene con cable? Ah, debe estar acá adentro. A ver. Sí, es la misma. Espero que la calidad también sea igual. Ah, pero es con USB. La otra era con enchufe. Bueno, mejor. Más práctico. Vamos a ver si funciona. Pero está muy linda. Sí, sí. Es la misma que tenía yo. La recomiendo. Ese está el modelo. Si se hacen las uñas. Tiene 48 watts. Es bastante potente. Está bueno. Lo voy a dejar acá. Estoy dejando todo en el piso. Tipo todas las bolsas. Quilombos. Más trapos. Ay, chicos. No me acuerdo que había pedido tan... ¿Para qué quiero tantas rejillas? Bueno. Nada. Salían centavos. Nunca vienen mal. Aparte de estos trapitos después con el tiempo. Se van poniendo feos. Hostia. Después, hisopos de madera. 100 hisopos. No sé. Cosas de la vida. Esto que pesa un huevo. Que no sé qué es. Ah, mirá qué bueno. Untadores. Bueno, también. No sé. Me gustaron estos. Son básicos igual. Untadores. Y venían 6. Así que tenemos 10 millones de untadores. ¿Para qué queremos tantos? No necesitamos tantos. Pero nada. Salía más barato comprar 6 que comprar 4. Y dije, bueno, última. Si viene alguien de visita se llevará un untador. Si alguien se muda. Nunca está de más. Tener. Para regalar. Para ofrecer. Después estas son bolsitas. Tipo Ziploc. Yo creo que compré dos de estas. No me acuerdo. Parecería ser que no. Pero bueno. Bolsitas Ziploc para congelar. Muy buenas. ¿Estos qué son? Ay, no son tan lindos. Como en la foto. No están mal tampoco. Pero están medio... No sé si me gustan tanto. Cumplen su función. Pos a vasos como para la mesa. Porque tenemos la mesita ratona. Que es la que estamos usando para todo. Pero también la mesa que tenemos para comer. Es de vidrio. Entonces, para que no se marque. Compramos eso. Y después unos individuales que todavía no llegaron. Que hay por ahí. Me gusta porque tiene... Viene todo embolsado re bien. Y estas bolsitas a mí después... Yo las uso. Yo las reutilizo. Como fue bien este pelapapa. Que tenía como tres tipos de corte. No sé cómo... Ah, se gira de acá. Sí. Tiene diferentes tipos de corte. Después tendré que comprar algo para probarlo. Pero se ve filoso. Se ve bueno. Y está bueno porque tenía para hacer tipo en hebras. En rodajas. O en telar. Muy bueno. Esto también... Sería más barato comprar en cantidad que comprar uno solo. Yo esas cosas no las entiendo. Pero bueno, compré tres coladores. ¿Para qué querés tres reinas si son dos personas solas? Aparte con nosotros. Bueno, no sé. Alguna cosa por ahí de vuelta. Voy a ver. Lo evaluaré con mi señor. Está muy buena. Es una mantequera. Una mantequera. Dice manteca en inglés ahí. No sé si se ve. Sí se ve por el relieve. Ahí se va a ver mejor. Butter. Y viene con esta mierdita. Que es para cortarla. Tipo, para que no tengas que ensuciar un cuchillo para cortar la manteca. Una mantequera. Básica. Esta esponjita que también la tenía en Italia para limpiar. Para sacar el polvillo y todo eso es re práctica. Aparte como tiene como estas cositas para los gilets de la ventana. No sé. Está muy buena. Aparte la enjuagas y sale toda la mugre. Ok. Esto hay que sacarle el... Tiene como un plástico blanco. Pero es así. Como de acero. Esto es para pegar en la ducha. Para las gilets. Compré uno para mí y una para Lucas. Y después también para pegar estas. Que creo que compré dos. Para poner la esponja en la cocina. Que igual ahora que pienso. Compré el coso ese para poner el detergente. Bueno, ya les digo. Yo compré y después me fijo. Total devolver es muy fácil. Y regalar también. Así que voy a ver si a alguien le viene bien. Y si no, lo devuelvo. O sea, hay una cajita acá. Yo no sé en qué momento compré tantas cosas. Y todavía me falta el paquete grande. O sea, que quizás haga dos partes de este video. No sé. Se está volviendo más de todo. ¡Uh! Viene muy bien embarado. Esto nos viene re bien porque es una azucarera. Y el otro día compramos en el Super Azúcar. Y nos vino roto el paquete. Entonces tengo el paquete arriba de la alacena molestando. Pero esta azucarera de vidrio. Viene con su cucharita. Y es hermética. Entonces está bueno porque... Ah, cierra bien. Vamos a dejarla acá. Porque ya veo que la estrolo contra el piso. ¿Esto viene todo desarmado? Sí, viene todo desarmado. Mira, esto es para limpiar el baño. ¿Paren? Es para limpiar el inodoro, pero de silicona. Y se pone en la pared pegado. Primero porque el baño nuestro es chiquito. Y segundo porque me parece más práctico. O sea, soy muy fan de que no estén todas las cosas como abombándote. Entonces, nada, conseguí este de silicona. Esto se engancha así, traca. Y se pega en la pared. Y no sé. Me pareció más higiénico. Bueno, esto se arma así. Yo pensé me había venido sin el palo. Dije, cagamos, ¿no? Esto se viene así, traca. La charro de plástico. Paren que le voy a enganchar esto porque ya veo que se me pierde. Porque hay 200 cosas arriba de esta mesa. Además de los dos mate con los dos termo todo. Un pack de seis cintas porque quería comprar uno y lo mismo. Salía más barato comprar seis. Cosas muy locas. Pero bueno, compras una vez cinta y te olvidás. Ah, ok, ya entendí. Esta es una jabonera porque a mi señor le gusta el jabón. Jabón, no le gusta el líquido, como a mí. Bueno, le compré una jabonera para que lo tenga en el baño. Y está bueno porque viene con sopapa. Esto pegado en la pared no va a quedar bien, pero bueno, pegado así. Una jabonera. Otro tachito de los grises. Y acá hay una bolsa. Ah, pero es la misma bolsa que está como pegada. Bueno, esta fue la primer caja. Ah, estoy como invadida por paquetes. Y ahora le toca a esta caja. Se me casó todo. Pero nos vemos en la parte dos porque esto va a llevar otro video más. Nos vemos en la parte dos donde voy a abrir la segunda caja. Cada semana nos vemos aquí.